Reproces y caricias Reproces y caricias tú me das Y el sombre es la dicha de amar Y hasta intentas cambiarme Por no saber amarme Te vuelves en tus sueños nada más Y el pasado te viene a complicar Muestra sin darte cuenta Que nuestro amor no cuenta Y mis sueños que Acaso no merecen la atención Y mis ganas que Te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú Que no tengo derecho ni a soñar ¿Qué sabes de mí? Si nunca me has querido preguntar A veces me pregunto ¿Qué hay en ti? Que no te alcanza el tiempo para mí Porque tú simplemente Solo piensas en ti Te envuelves en tus sueños nada más Y el pasado te viene a complicar Muestra sin darte cuenta Muestra sin darte cuenta Que nuestro amor no cuenta Y mis sueños que Y mis sueños que Acaso no merecen la atención Y mis ganas que Te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú Que no tengo derecho ni a soñar ¿Qué sabes de mí? Si nunca me has querido preguntar Si nunca me has querido preguntar ¿Acaso no merecen atención? ¿Acaso no merecen atención? ¿Y mis ganas que te olvidas que también tengo pasión? No merecen? No merecen la atención